¿Qué necesita Ajax Cucho para la Copa Libertadores 2021 y por supuesto la Liga 1 Movistar de también el mismo año? En este vamos a analizar los DT, los fichajes y por supuesto los que podrían llegar o deberían llegar a Ayacucho en VideFoot, donde vivimos el fútbol. Habremos primero de las bajas, es decir los jugadores de Ayacucho que ya no pertenecen al plantel para esta temporada. El primero sería Mauricio Montes, uno de los que fue por así decirlo vitales para que llegara Ayacucho a aquella final para ganar obviamente el torneo este del Causura o la fase 2 como lo quieran llamar. Montes ha sido un jugador importante en Ayacucho en los últimos años, de hecho durante ese lapso fue convocado a este sudamericano, que obviamente su edad era por convocarlo a un jugador obviamente de la Liga Peruana, pero creo que ahí es uno donde más lo puede ver a Montes. Es cierto que en Ayacucho también lo he visto y siento que es un 9 bueno, pero que no tiene tanto drible y pues por la edad quizás no está tan mal su salida. Vamos a ver ahora el caso pues también de Jorge Murrugarra, un jugador que se desempeña muy bien, de muy buen pie Jorge Murrugarra, que sabe pues obviamente cómo retroceder evitando las faltas y que creo que es un jugador con muchísima proyección, en unitario seguramente lo van a aprovechar también bastante bien. Es una pena que haya salido de Ayacucho pues que está haciendo, había hecho una buena temporada la campaña pasada y de que ahora tiene que asumir la Copa Libertadores, definitivamente es una baja muy triste porque creo que hubiera sido muy bueno el pie que tiene Murrugarra y sobre todo esa facilidad que tiene para recoger los balones. Y por supuesto otro que hubiera sido importante para que evitaran llegar a los balones dentro del arco, pero ya no desde la puerta de afuera, sería Ángel Zamudio, este arquero que tiene 23 años y que pues lleva ya haciendo buenos desempeños en cuanto al Ayacucho, que había sido si no me equivoco pues el arquero titular de Ayacucho la temporada pasada, se había desempeñado bien para mi gusto por lo menos y creo que no debió irse, es algo que piense que necesita otro equipo para ganarse la titularidad ahí también y proyectándose, pero bueno, a mí no me gustó su salida. Ahora sigamos con la parte de las renovaciones, es decir, los jugadores que pues se quedan en Ayacucho y que hicieron una buena temporada la pasada, no voy a poner a todos, pero sí a algunos que me parecen muy importantes nombrar, por ejemplo Leandro Sosa, porque por ejemplo es un jugador uruguayo que pues vino, si no me equivoco, en la temporada pasada y que se terminó desempeñando tan bien, que se metió hasta el 11 ideal de los mejores extranjeros de nuestra liga y como es un jugador uruguayo se nota mucho su garra y su buen desempeño, todavía es joven y eso será importante. Luis Carranza, otro de los jugadores que se desempeñó bien en temporadas pasadas, bueno, en temporada pasada con el Ayacucho Fútbol Club, jugador que quizás el único tema medio fregado ahí para Ayacucho es que es Zamudio delantero, en la Copa Libertadores juegan defensores muy altos y Zamudio solamente mide 1,67m, jugador bueno, se podría decir que también pues de esos que no ha tenido escándalos, al menos por el momento y eso podría ser vital. Luego tenemos a Carlos Olascuaga, otro de los jugadores que vienen prácticamente cedidos de clubes grandes, porque Carranza viene de Cristal y Olascuaga viene de la U, Olascuaga que a mí cuando estuvo pues en el universitario nunca me llevó a convencer del todo, pero nunca pensé que era malo, pensé que era un jugador de buen pie, pensé que era un jugador que tenía proyección y en Ayacucho demostró que tenía un espacio en el mundo para poder mostrarse, para ir mejorando, que de hecho no solamente jugó como mediocampista, sino en momentos recuerdo que ha jugado de falso 9, esto pasó si no me equivoco en los últimos partidos de Ayacucho, que la verdad todo el año yo no vi que puso con Ayacucho, pero sí más que nada en los últimos partidos, en la parte final de la campaña y Olascuaga ha crecido como jugador y seguramente la Copa Libertadores le va a hacer bien, quizás como un jugador que alterne y que no juegue siempre, pero de todas maneras me parece una muy buena renovación. Ahora sí, vamos ya con el último jugador que pues renueva, de los que tengo ahorita en lista, que sería Villamarín, Roberto Villamarín, que ya tiene tiempo en Ayacucho, que ha demostrado su nivel, y es de esos típicos jugadores que te baila una salsa prácticamente jugando, que te suele hacer alguna dribb, que te trata de romper la cadera, un jugador que más o menos se desempeña de defensa, o sea, bueno, es lateral, es cierto, pero es de esos típicos laterales que suben bastante, con buen físico, va a ser eso importante en la Copa Libertadores, ojalá pueda seguir creciendo y el Ayacucho también ha sido una buena campaña. Ahora vamos a hablar sobre los jugadores que llegan al club, en este caso Guillermo Firpo, que viene de Uruguay, procedente de Liverpool de ese país. Firpo se desempeña como pivote, es decir, es un recuperador en la cancha, y creo que exactamente con eso tiene un buen desempeño, yo creo que es un desempeño de 7 de 10 por lo que he visto, sabe pues reventar los balones cuando es necesario, está atento a las jugadas, y no parece estar muy inquieto cuando el jugador viene lento, pero con jugadores rápidos, por lo que también he notado, es que este jugador es un poco lento. Sumado a eso que no es muy bueno para patear ciertos centros, o para crear ocasiones de gol, para armar jugadas, diría que si lo mantienen como pivot o como un central, puede hacer bien su desempeño, siempre y cuando no se ponga nervioso, pero el problema es que en la Copa Libertadores, los equipos suelen ser muy rápidos, ya sabemos lo que le pasó a Boca, aunque claro, esto mayormente en las instancias finales, Ayacucho todavía tiene que jugar las fases previas, creo que para este punto, Firpo estará bien, siempre y cuando con la madurez que tiene, mantenga la calma. Por otro lado tenemos apagado la bandeira, otro uruguayo más, que está llenando de uruguayos, pues el fútbol de Ayacucho, la bandeira es uno de los mejores fichajes que ha hecho Ayacucho, definitivamente, un jugador con muy buen pie, creo que ha madurado bastante, y ha sido siempre el motor de, definitivamente, varios equipos, en este caso como el Sport Rosario Deportivo Municipal, en la UL le costó un poco más, pero también es, creo algunas ocasiones de juego, creo ocasiones, bueno, de gol en este caso, y ha sido definitivamente vital, así que lo voy a considerar como un buen fichaje, por lo menos si un 8 de 10. Marco Delgado, que es defensa central, creo que a diferencia de Firpo, él no es un jugador tanto de, de meterse, de ir a buscar el balón, recuperándolo desde el piso, que también es vital, clásico de la garra charrúa, pero Delgado tiene mejor pie, por lo que he visto de Firpo, mejores saques, mejor salida de balón, y eso también es vital, sobre todo para que desde el defensa, se vaya quedando las ocasiones de juego, las ocasiones de la jugada, y bien, vamos con Italo Espinosa, este jugador que viene de la Alianza Lima, que de hecho de acá se ha agarrado algunos fichajes, le escucho, no voy a cuestionar mucho el de Italo, porque creo que no tuvo las oportunidades que me decía, porque estaba utón, porque estaba arriba de negra, pero Italo, en el partido que le vi, tiene buenos reflejos, y había hecho bien las cosas, será el momento de darle una oportunidad, igual que Manuel Paukar, que en Atlético Grau no se pudo mostrar del todo, pero ha ido creciendo como jugador, ha ido creciendo como lo que es, como un videocampista, que podría jugar quizás, si él desea, como una especie de pivot, o podría jugar una especie más de acompañante, de creativo, definitivamente, si se le da la oportunidad, esperemos que no la desaproveche, ahora vamos con un fichaje que sí, por ahí podría ser algo polémico, Aled Salazar, le decía Mazamorra Salazar, definitivamente, porque es un año muy muy malo, en Alianza Lima, el año pasado, nada, su campaña fue pésima, quizás el Ayacucho lo pueda prestar, pero podrían también confiar en él, quizás para ser un jugador de recambio, pero nada, no podía agarrar bien un balón, no podía recuperarlo bien, tuvo un año malo Salazar, pero en su momento, cuando recién llegaba Alianza, venía como un tremendo fichaje, igual que el caso del Che Beltrán, que es un jugador que parece que sí le gustaba Alianza, que trataba de buscarse las divididas, acomodar el lugar, pero tampoco es un jugador técnico, en cuanto a nivel muy muy destacado, si le pone el corazón necesario, y se entusiasma, creo que podría ser vital jugador de recambio, para el Ayacucho, luego tenemos ahora el caso de Otoniel Arce, delantero, metro ochenta y nueve, si no me equivoco, mexicano, podría ser de los titulares, creo que sí, porque ahora que no está Mauricio Montes, creo que él va a ser definitivamente el reemplazante, jugador con olfato de gol, y que sabe ganar las divididas arriba, es decir que puede ir a buscar, quizás el córner, puede ir a buscar el cabezazo, en un tiro de esquina, en un tiro libre, eso va a ser bastante vital, y es factible, y ya por último hablaré de, este jugador que viene del arquero, Maximilio Cavallotti, que ahora mismo estará en la dividida, para saber si el tapa, o tapa a Italo Espirosa, no he visto mucho de él, por lo cual no voy a opinar, ya que pues, es un jugador que ha estado en la tercera edición de Argentina, no lo creo que ha conseguido atajadas, y si lo voy a encontrar, lo colocaré en la comunidad, para que ustedes mismos la puedan ver, y vean su desempeño. Y bueno, ahora sí, comencemos con los fichajes, es cierto que me he expandido demasiado, en el análisis de los demás jugadores, pero ahora hablaremos de Diego Carabán, un jugador que lo vengo recomendando bastante, creo que para la ejecución estaría bien, es un jugador creo que barato, un jugador que viene de un guaral, joven, con un poco de proyección, tiene 23 años, y sobre todo, creo que es muy vital, las prevenciones económicas, que pueda pedir este jugador, de ahí, tiene buen pie, tiene llegada, tiene gol, a pesar de ser mediocampista, tiene ojo para eso, no sé que también le ponen la copa a Libertadores, pero definitivamente sería un jugador ideal, por lo menos para el recambio, yo le pongo el buen ojo, para que lo vean, pues allá en la de Pucho Fútbol Club, de ahí tengo a Marco Riquelme, el jugador que ya lo había también recomendado antes, para un video de la Alianza Lima, o de la Universidad de Deportes, Marco Riquelme, que ha sido uno de los goleadores del Bolívar, jugador que si bien es cierto, tampoco es que sea un mega 9, que sea súper, súper importante, pero se sabe destacar bien, tiene ese olfato de gol necesario, y no, no es tan mayor como la gente piensa, quizás por la calva, o por qué sé yo, pero es un jugador de tan solamente 31 años, tiene como lo dije, olfato de gol, se sabe encontrar las divididas, está atento siempre a los centros, a los centros de los demás jugadores, quizás en los últimos partidos de Diego Bolívar, no mantuvo la calma, en ciertos detalles, que al final no lo han favorecido, pero también la experiencia que tiene, ya ha jugado Copa Libertadores, ha jugado la Liga Boliviana, que a día de hoy no está realmente mal, o no, no está tan mal como la Liga Peruana, y es un video, en eso se abrieron, se abrieron un video aparte, creo que podría ser un buen fixaje para el recambio, con Otoniel Arce, y ir probando que 9 se adapta mejor, a esta Copa Libertadores, aparte que es un jugador que ya conoce la altura, y por supuesto el último, voy a nombrar un arquero, en este caso tengo a Salomón Littman, en mi agenda, yo creo que podría ser una opción para el Ayacucho, cierto que se habló de que incluso podría ir hasta la Alianza Lima, de que iría porque es hincha, pero una propuesta de Ayacucho, en Copa Libertadores, con un salario, por así decirlo, estable, creo que podría ser difícil de que se aguante, a pesar de que sea en la UTC, y la UTC también clasificada sudamericana, definitivamente el caso de ir a con Ayacucho a la Libertadores, es mucho más tentador, así que sería cosa simplemente de que el equipo, pues le termine ofreciendo un buen contrato, para ver que él sale, y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, yo he sido como siempre el tío videofoot, ya saben que si les gusta pues el contenido, pueden suscribirse al canal, darle un tremendo like, para llegar a más personas, y dejar su comentario, esto siempre será un feedback, yo doy a algunos jugadores, analizo los que me gustaron, los que no, y en los comentarios, hay conversación, igual y se preguntarán, por qué no he colocado más jugadores, el caso es que Ayacucho, ya tiene un director técnico, ya tiene un cuerpo técnico, ya tiene casi todos los fichajes hechos, y no creo que pueda fichar, de hecho hasta uno o más de dos jugadores, por eso solamente he colocado estos tres, y por zonas donde creo que van a necesitar un poquito más, de ahí todo, lo demás está bastante bien, bueno nos vemos, chao.